Música Música Ya te cansaro Música 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 Oye Botic Por que soy su mujer Música y donde están las mujeres solteras la señorita y donde están las mujeres que matan al marido vamos bailando porque viene el chile frito para que te agarres a bailar bruma hermano se llama verdad de dios no es búscate no dice y 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 Súbeles que va vacío El Chivo Flaco ¿Qué pasó? Ay, no me escuché Oye, Wapi Y no nos hará más tocar así A su pincena Ay, bueno, eh Bueno, Bracamonte A ver, ¿qué hora es? Sube y que va vacío, sí Eh, 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 eh ¿Qué pasó ahí? Lumba, lumba, la tarumba ¡Vámonos, déjense! ¡Vámonos, déjense, déjense! ¡Vámonos, déjense, déjense! recuerden que si su marido no la saca bailar es porque también trajo querida o querido que eso es mucho peor así que y seguimos bailando porque aquí la chilena sigue rifando los diarios oye juan de dios la voluntad